dos mil veintitrés, octubre trece, viernes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario, ciclo A, evangelio de nuestro señor Jesucristo según San Lucas, capítulo once, versículos del quince al veintiséis. En aquel tiempo, cuando Jesús se expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su balacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Hay dos clases de divisiones en las que todos estamos en este momento participando. Primero la división interna. Dice el catecismo de la iglesia católica que el pecado es un atentado en contra de la razón, porque el pecado se presenta engañosamente como ser y en realidad el pecado es una negación de lo que somos. Esa negación nos destruye. Todavía más claramente dice San Juan Pablo segundo que el pecado es un acto suicida y claro el pecado es la muerte en su lógica interna. No solamente como decía San Pablo en las cartas en la carta a los romanos que el salario del pecado es la muerte. No solamente es el salario, es que el pecado en sí mismo es muerte o negación del ser. No es razonable que uno atente contra sí mismo. No es razonable ser suicida. Por eso es una división. Es hacer que uno mismo sea el que se opone a uno mismo. En otras palabras, te conviertes en tu propio enemigo. Te divides porque buscas falsamente un bien para obtener un mal. Buscas un resultado bueno sembrando algo malo. Obtener un no ser que al final obtienes una muerte. Porque es natural que el mal tome el ser que existe y lo adultere y lo ofrezca como bien absoluto. Porque el mal no existe por sí mismo sino que necesita adulterar el bien, adulterar el bien para comenzar a existir. Por eso el mal es contradicción y división en sí mismo y por lo mismo es una herida que no sana. Es una herida de muerte. Pero hay otra división que resulta de esta primera. La otra división es la división entre nosotros. Una división que es frecuente confundir con la diferencia. Somos diferentes, eso sí, eso es un hecho. Pero por esa razón debemos estar divididos. Estar unidos es tener un pensamiento único. No, eso tiene un nombre. Se le llama absolutismo. Totalitarismo. Esa forma de pensar mata y elimina la diferencia con el diferenciado. Volvemos a la muerte. No une, divide porque es suicida. El diablo se ríe de nosotros porque no hemos aprendido a estar unidos. Y como su reino, vamos a la ruina. No gana él, pero sí perdemos todos. Hace falta sanar la herida, hace falta volver a la unidad interna y externa. Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina.